Ay, me sorprenden trabajando, bueno, él es... Ahora va a debutar en La Nación Más, y lo vamos a ver porque es un hermoso... Lo voy a recibir con bombos y platillos al señor, ¡Julian Güell! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No vas a pasar de entusiasmo! ¿Dónde están los bombos y los platillos? Que hace mucho que nadie nos va a ir a visitar. ¿Por qué no vas a venir a visitar? ¿Por qué? Te compré un montón de cosas en conciencia. Muchas gracias. Porque quiero que colabore, ¿sabes? Yo colaboro con todo, es más, colaboro viniendo acá, me dijeron. Sí, sí, ya lo creí. Cuando alguien te dice gracias por venir, digo, qué raro que te agradezcan tanto por venir. Algo raro hay. Sí, te están esperando con algo. Acá hay muchas cosas raras en este programa. Pero muchas gracias por venir, dije... No, sí, muchas, muchas, muchas. Y además queríamos decirte que, bueno, que quedaste una vez por semana, quedaste. Ah, sí, me pasó así, pará, me pasó en la metro, que quedé por eso. Quedé porque me dice vos que venís siempre, le digo, mirá, en 12 años vine cuatro veces. Yo siento que... ¿Y por qué no venís todos los martes? Bueno, estoy todos los martes en la metro. ¿Qué? Así que pará, martes en la metro, ¿es qué día? ¿Jueves? Jueves vengo acá. Miércoles. Es miércoles, bueno, miércoles puedo, miércoles vengo acá. La Nación Magna está de seis a ocho, engancho todo. Pará, de seis a... Ah, te viene bien entonces. Agarro todo. Porque agarrás todo y corriendo. El mismo Remi me va dejando en todo. Ya ha maquillado y todo. No, no sé, no te va a cambiar. Mirá, ni me maquillé, así que... Claro. A mí no me rasque porque no vas a sacar nada, ¿eh? Sí, sí, un poquito, sí. ¿Podés rascar, tirarte ahí desnuda? Nada. Bueno, qué chas queremos. Bueno, bueno. Bueno, vemos. Si vos querés... Pero el que lo dijo es de pedir exigencia, acá nos desnudamos todas. Además, el que lo dijo fuiste vos. Sí. Ya lo dije, ya pasó y lo van a salar. No voy a decir nada más. ¿Querés ser presidente vos? No. ¿Ministro de Economía? Tampoco. Porque a mí me parece que... Yo no me votaría ni a mí, chico. No, no, digas eso de vos. No, no me voto. O sea que no tuvo nada que ver con una cuestión personal, como después se especuló. No, lo que pasa es que Julián, como Tinelli... No, pero de verdad, ¿habrás estado atento? No te puedo creer que dijeron eso. ¿Alguien te habrá ido a preguntar? Como que estabas medio ahí como... ¿Cuál es la pregunta, Lío? La pregunta es si hay algo personal con Tinelli. Yo dije lo que dije y nada más. O sea, lo dejás a libre pensamiento de cada uno, ¿no? Igual, aunque yo diga algo, van a decir mentira. No, pero está bueno que... En realidad porque le estacionó el auto en la coche. No, porque vos sos un tipo que va de frente y creo que eso es lo que te hace. Así que la gente te quiere. Yo voy de frente y siempre digo la verdad. No doy lo que siento y no me arrepiento de ni lo que digo. Bueno, por eso. Para hablarlo en serio, para entender. Pero no quiero armar una polémica, no es mi intención. No lo dije para polemizar, porque si no, sigo. Yo quiero polemizar, digo yo y empiezo. Sí, no parás. Y no, digo, ya está. Pero tampoco te arrepentiste. No, tampoco te arrepiento. No me arrepiento de nada de lo que hago, de lo que digo, ni de lo que pienso. Y entre sí o no. No, entre sí o no. ¿Hay algo personal con Tinelli? ¿Sí o no? Y te juro que no te repregunto. Mirá, no te creo, Lío. Te juro que no te creo. Mirá, la técnica de rascar, diciendo. No, el último, pero vos... Pará, escuchame. No, vos, ¡hablar! No te vayas a... No te vas a llevar. ¡Flan! 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 No te vas a llevar media sorpresa, pero va a ser un trato hecho. Uno que no te pregunto más que si o no. No te voy a contestar, Lío. Porque es una manera de hacerlo ahora. Se reforzó con la de no te vas a llevar media sorpresa, pero es un trato hecho. Se reforzó. Pero sabés cómo tengo los juritos sin fin, mamita. Escuchame. ¿Sabés lo que pasa? Hace 32 años estoy acá. Con Julián Welch no hay ni un sí ni un no. Listo. Bueno, perdón. Se está riendo ahora de casero. Remedado. ¡Flan! Sí, 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 sí. Déjelo, mira. Yo te voy a decir algo. A nosotros nos serviría mucho. Ya lo sé. Claro. Que vos digas. Algo malo. Hubo mucha gente que no voy a dar nombres. Me llamó el otro día para agradecerme, no mi opinión, sino que haya hecho algún quilombito. Claro. No, no, no. Yo no quería eso. Porque no estamos teniendo nada. Está todo planchado. Bueno, demasiado planchado. Te voy a decir muchas, muchas, muchas. Planchado. 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 Planchado total no está pasando en este país. Ya lo creo. Nada. Mira, la primicia es que hoy se enteró todo el mundo que vuelvo a la tele. Sí, sí. Y yo me hablaba de algo que dije hace 20 días. Pará, quiero saber qué vas a hacer en relación más. No sé. Vaya de 6 a 8. No, voy de 6 a 8. De lunes a viernes. De lunes a viernes ya sabe, ya tiene información. Pero vas a hacer algo periodístico. Mequi, ¿qué sabes de mí? Mira, sé que vas de 6 a 8, de lunes a viernes, que están chochos con tu incorporación. ¿Qué más querés saber? No. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? Si no lo cuenta el conductor, yo no puedo. Dice que no sabe. No, no, no. Voy a decir lo que sé porque esto es muy ruedito. De 6 a 8 en vivo en La Nación Más, como es un canal distinto a todos, porque no es cualquier canal, va a ser de actualidad, va a ser un magazine, va a tener algunos juegos chiquitos porque no es justo a tiempo, no es que vamos a hacer volar gente. O sea, por ahí hay gente que piensa que vuelve, no sé, trato hecho. No, no, no es ese tipo de programa. Pero sí va a haber más actualidad, como era 360, tal vez. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que era la actualidad? Con un poquito de alegría, humor, espectáculos, con información. Bueno, pero había mucho viaje en 360 que hoy no se podría hacer. No, 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 hoy tenemos capital federal. Perdón, ¿los juegos van a ser entre ustedes? ¿Van a ser interactivos con los televidentes? No, vamos a volver a hacer un poco de juego telefónico como había antes. Va a haber algunos premios chiquitos. O sea, le vamos a dar la posibilidad a la gente que interactúe con la televisión, no a través de las redes, que sos al fin y al cabo un anónimo. Que no es algo bastante novedoso en el canal. Claro. Porque es un canal de actualidad. Están hablando todos a la vez, no sé a quién, mirar ni a quién. No, 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 no. Dijeron lo mismo, pero ¿qué dijeron? Que es un canal de actualidad. Que es un canal de actualidad. Que es un canal de actualidad. Y esto es muy novedoso. Exactamente. Yo no me voy a enajenar de la noticia. Lo que pase en el momento que esa noticia tendrá su lugar. Lo vas a ir dando. Claro, no decir, no, no, pará que hago dos tatetimas y después me contar lo que pasó. No, estamos atravesados por la noticia. Entonces eso se va a respetar. Pero sí se le va a dar una impronta distinta. Vamos a intentarlo. Voy a estar acompañado por gente de la Nación. Y ninguna otra novedad. ¿Y vos te llevas en la sangre del tema de las noticias? Porque dice que cuando estás en un canal de noticias, estás haciendo un tema y de golpe sale un último momento y tenés que cambiar el tema. Yo ya lo viví en 360. Yo estuve dos años en 360 de 1 a 3 de la tarde. De pronto, perdón que use este ejemplo, pero es lo que me acuerdo. Murió Carlito Mene Jr. y era móvil, murió. Y cambió todo el programa. Pero para eso hay columnistas que saben. Yo no voy a ser el que se encargue. O sea, puedo acompañar la noticia. Puedo preguntar qué pasó, qué no pasó, qué se sabe. Pero va a haber gente especializada que sabe. ¿Quiénes van a estar? No, no, no sé. ¿Vos sabés quiénes lo acompañan? No, no puedo decirse el no. Este año electoral, en estos últimos meses, digamos, preelectorales, digamos, ¿cómo fue para vos aceptar una propuesta en donde va a estar este tema? Mirá, yo políticamente nunca me pegué a nadie. Pero no porque no lo tenga, porque uno vota. Sí, más bien. Pero para la televisión o para los medios, siempre me mantuve, como siempre digo yo, que trabajo del lado de la gente, por las ONG, por UNICEF, por Conciencia, por todo lo que yo siempre hice, que es estar... Inclusive cuando hago televisión, trato de estar del lado del público, y cuanto más público mejor, no me sale siempre. Hablando de... Pero no digo, perdón, perdón, pero no digo de qué lado estás, ni en qué canal estás, ni qué postura tiene el canal, sino para vos pegarte a una... Va a ser una actualidad, duda, más allá de que tengas... Sí, pero ¿sabés qué? Yo trato de ejercitar el sentido común. ¿Cómo? Sí, está buenísimo. Y antes dijo otra cosa. O sea, es sentido común. Me pasó que la pasé mal cuando estuve en lo de Mirta con Lilita Carrió, hace ya dos años, ponele, que yo le preguntaba, pero... Lilita, ¿a quién votamos? Porque ya se asustó corrupto, esto... Lilita, ¿a quién votamos? Y todos pensaban que a mí me habían bajado línea de preguntarle de este partido. Saliría y me acusaban de macrista, de kirchnerista, de derechista, de izquierdista. Y yo era yo preguntando... Como ciudadano, claro. Con la intriga de que... Claro. Que no entiendo. A ver, la que tenemos todos. Claro. Ya es el común de la gente que tiene esas dudas. Claro. Yo no dejaría que nadie me baje línea, tenés que preguntar esto, tenemos que lograr que gane este. Yo voy a tener el sentido común de cual ciudadano. Pero viste lo que te pasó, hiciste una pregunta desde el otro lugar. Sé que me va a pasar eso. Bueno, por eso, entonces, pero ¿por qué? Porque todos tenemos que pensar o todos especulamos, ah, a este lo mandó para que baje al otro. Mirá Pablo Pérez. Pablo Pérez el otro día dijo en lo de Andy que entre que gane Boca a la Libertadores, que gane Argentina... Pobre pibe. Es lógico. Tenemos que ser argentinos antes de cualquier otra cosa. Y lo mataron. Yo soy de Boca. Claro. Lo mataron. Bueno, y Nico, respeto, cuando condujo a un noticiero, también todos los días le daban con un caño. Bueno, algunas veces tenía que ir a la verdad. Bueno, patinaba un poquito. Patinaba con la función de cada uno. No hago las cosas no pensando al revés. Yo trato, cuando hago las cosas, de pensar que no estoy jodiendo a nadie. Es lo que trato. Siempre jodes a alguien y siempre se va a enojar a alguien. Pero mi manera de pensar cuando hago algo, esto, mirá, es desde el agujerito sin fin, que lo pienso. Cuando hacemos un juego en colores y digo, che, pero alguien puede tener televisión blanco y negro. Te habló hace 20 años. Hagamos un juego distinto. Que sea para todos iguales. Yo trato, pero siempre alguien se queda afuera o se enoja. Una cosita más. O cree que vos tenés una doble intención. Cosa que yo no tengo. Yo quiero volver a rascar. A lo del principio. No, no, no. Vamos a ir a lo de Tinelli. Pero, digo, ¿quién quiere ser millonario? Un formato que vos has hecho, que lo está haciendo del moro. Y que vos sabés de entretenimientos y de conducir entretenimientos. Es una barbaridad. ¿Cómo lo estás viendo? No lo vi. El formato que ingresé a millonario es un formato cuadrado de origen. No te dejan hacer nada, ningún cambio. No tengo idea si han cambiado. Creo que lo único que cambiaron, con respecto a mi época, en el 2001, cuando lo hice, es que antes yo tenía 10 participantes. Competían en algo para que uno venga a jugar por el millón. Ahora creo que sacaron eso. Y pasan de a uno. Entra directamente. ¿Qué entiendo que tiene que ver con la agilidad? Con la dinámica. No lo vi. Supongo que debe ser muy parecido a lo que yo lo hice, porque el formato... Es más, en esa época yo me fui a Londres un fin de semana a ver cómo lo hacían para aprender a hacer el programa. Ahora, que alguien haga un formato que vos ya hiciste, no te da cosita, no es un hijito que creció, no pasa nada. Es como que alguien vaya a tu secundario. Che, es mío, secundario fui yo. Claro. Me encantó. No hay otra gente. Hay que tener un ego muy grande para decir, ese programa es mío. Bueno, sorpresa y media es tuyo. Es mío, pero lo han hecho después. Bueno, no, pero después es otra persona. Claro, con otros nombres. ¿Quién lo parió? Claro. No, lo parimos nosotros. Pero bueno, ¿qué querés que haga? Pero bueno, funcionó bien. Un sueño es un sueño, es algo... Pero aquí se hace en realidad, como decía Beru Bocarámbula. Ahí está, me hace soñar. Atrévase a soñar. Sí, escúchame, Juli. ¿Vos creés? No para rascar a lo de Tinelli, pero digo, porque yo tengo como un pensamiento... ¿Ah, pensás? No, a ver. ¡Oh, qué pero qué pero! Solo cuando tomo conciencia. Muy bien. Contá después. No, porque a veces uno escucha desde afuera los famosos que quieren hacer... Y a mí me parece que el que es muy famoso, a lo mejor vos pensás igual o no, y me dirás, mira, sos una estúpida, realmente no quiero estar más acá y me voy a ir. No, pero digo, lo que uno ve a veces de afuera con gente tan conocida, con tanto alcance. A mí, a Tinelli, si yo tuviera alcance a Tinelli, me dan más ganas de decirle, no te metas en política, andalo social, porque la llegada, las cosas que uno puede hacer. Digo, vos sos un tipo que ha hecho... Bueno, mirá, no te voy a contestar a la pregunta, pero te voy a contestar contando mi historia. Yo desde el momento que aprendí... Es un claro ejemplo de eso. ...que estando acá, acá, y yo digo algo, y la gente me escucha y me cree, y hace lo que yo le digo, así como nos contratan para hacer una publicidad, y vos usémoslos para el bien común, no me cabe otra cosa. Está bueno. Si yo digo ahora, coman caca, mañana aparecen dos intoxicados, y vos me decís, eh, pero es obvio que era un chiste, pero aparecen dos intoxicados y el responsable soy yo. Bueno, no, la gente no es la gente, televisión también, no es que hace lo que uno dice. No, 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 pero hay mucha gente que nos hace caso. De la llegada que uno tiene y de la responsabilidad que uno tiene. Obvio, yo cuando conducía el auscrito sin fin, nadie se va a acordar de esto, pero yo lo hacía igual. Me acuerdo que decía, conductor Julián Güecchi, entre paréntesis, con cinturón de seguridad, porque empezaban las campañas del cinturón de seguridad, donde yo podía, no es que bajaba línea, pero tenía algo. La responsabilidad es lo que decís. Un poquito de responsabilidad de estar frente a un medio, sea televisión, radio, lo que sea, y de pensar en el bien común. Que sirva para algo. Porque tú me puedes ayudar mucho desde acá. Claro, no, y además tiene que ver, digo, UNICEF, vos has sido un sos, una gran imagen y una gran ayuda por UNICEF. Y mucha gente seguramente se acerca a UNICEF porque cree en vos. Me parece que eso es lo que está bueno de la gente. No solo porque cree en mí, sino porque UNICEF hace las cosas bien. Ni hablar, pero digo, al ser vos una persona creíble, eso hace que uno preste atención. A ver, UNICEF... Pero porque es una persona que hace, que no dice. Claro, que tiene que ver con eso. Lo que te permite el medio es... Me parece que está bueno usar el medio para esas cosas. Porque te potencia. Si yo digo en la esquina, hay un donante de sangre y aparece uno. Si yo lo digo acá, aparecen 100. Entonces está buenísimo esto. Me parece que eso es lo importante. Espérame un segundo que voy. Si no me voy, ¿me quedo? Porque me dieron coche. ¿Verdad que se ve? ¿Te vence? A las 5 y cuarto, hay que ir corriendo. Hay que ir corriendo.